En el marco de la celebración del Día Mundial de los Océanos, se realizó el lanzamiento y la firma del proyecto Ashur, una iniciativa del experto ambiental Inti Gronever, el cual busca combatir la polución plástica en el río San Pedro, en nuestra ciudad capital. Estamos nosotros lanzando ya el segundo sistema en el país, que va a ser instalado cerca de donde estamos, en el río San Pedro, antes del Parque Los Algarrobos en Cumbaya, para evitar que el plástico llegue hacia el Parque Los Algarrobos, pero también siga viajando aguas de abajo hacia el Guayabamba, hacia las Esmeraldas. Se estima que entre el 60 y el 80% de los plásticos que ingresan a los océanos es a través de los ríos. Es por eso que esta iniciativa espera instalar al menos 13 sistemas Ashur en los ríos del país, y de esa manera detener la gran parte de flujo de plásticos que viajan a las Islas Galápagos. Y asimismo generar datos, datos que nos van a poder servir para entender de mejor forma la problemática, y también que pueden servir de insumos para política pública, para entender qué debe regularse y qué no, en función de datos y evidencia. El proyecto de limpieza del río busca ser sostenible y cuenta con el apoyo de la empresa privada, quienes invertirán alrededor de 800 mil dólares con una duración de tres años. La verdad es que nos llena de orgullo poder ser parte de este proyecto, que es esta creación que está haciendo, que está siendo primera vez en Ecuador y en Latinoamérica, donde estamos atacando el problema del plástico en el océano desde la raíz, desde los ríos. Desde el Ministerio de Ambiente señalan la importancia de que se apoyen y ejecuten este tipo de proyectos en nuestro país. Pero el gobierno nacional tiene claros incentivos para potenciar a los bioemprendimientos, para potenciar a la conservación. Recordemos que se aprobó en la ley, creando oportunidades, esta doble deducción de gasto a aquellos proyectos que aporten a la conservación, a los bioemprendimientos. Esto es sólo una parte de la amplia solución que el proyecto pretende alcanzar, ya que también se contempla el desarrollo de acciones de vinculación con la comunidad, que genere conciencia y compromiso con el cuidado de las fuentes hídricas. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 Horas. Gracias por ver el video.